Usted que vive en otro país, le vamos a mostrar unas fotografías que hacen los jóvenes aquí en los parques. Se han dedicado a decorar los parques, los muros y los niños pues pueden ver también el arte, ¿verdad? Y tenemos a Steven Uribe mirando, Andrew Uribe mirando el arte. Y por supuesto, como en todos los lugares del mundo, tenemos graffiti. Graffiti en San Bernardino, California. Aquí estamos, señores, y no nos vamos. Pueden ver, se creen esclavos. Y por supuesto, fotos de color negro, como de personas. Y ahí está. Todo lo que se hace aquí en San Bernardino, California. En las banquetas, en los parques, en los muros. Ahí pueden ver ustedes el atractivo visual de los artistas locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!